Mi relación con el cine comenzó mucho antes de mis estudios formales. Con el tiempo tuve, y aún tengo, numerosas cámaras digitales cada vez más perfectas en la nitidez de la imagen grabada. La pixelación, fruto de la baja resolución de los formatos anteriores, no me da ningún tipo de nostalgia. Pero más de una década después de haber terminado mi licenciatura en cine, tuve un cambio de parecer. Pese a ser un defensor de lo digital, reconozco que sí encuentro ahora algo de romanticismo en el fílmico. Decidí entonces comprarme un proyector de Super 8 y comenzar una pequeña colección. Días después de esta adquisición recordé que tenía como objeto de decoración una cámara hogareña que alguna vez había pertenecido a mi abuelo paterno. Casi 50 años después de su fabricación, la cámara funciona. Con cierto entusiasmo, el martes primero de marzo de 2022, le conté por teléfono esta curiosidad a mi padre. Me sorprendió su respuesta. Por que me sorprendió su respuesta. Gracias.